¿Por qué una constitución no debe actualizarse en función de los cambios que se van operando en la vida social, económica, política y cultural de un país? La constitución no es algo dado de una vez y para siempre, no es una revelación divina, es una construcción humana y es el producto de grandes debates en el interior de una sociedad. Reformar una constitución no implica eliminar los mejores elementos que fueron acompañando la vida constitucional argentina, la del 53, del 49, incluso la del 94. Significa abrirla, discutirla, pensarla. El tema de la re-reelección no es un tema que hoy nos preocupe en términos de una discusión constitucionalista, una discusión política, una discusión estructural respecto a qué constitución para qué país. Precisamente que la reforma del 94 como pacto entre dos caudillos políticos estableció la intangibilidad del proyecto político institucional de la constitución de 1853-60 y esto determinó incuestionablemente un desfase, un atraso. Hubiera sido deseable que se dejara, tal como lo marca la constitución, que fuera la asamblea constituyente la que definiera qué debía ser reformado y qué no. Y entiendo que aquella otra reforma del 94, que se mejoró después con los temas habilitados, pero que originalmente era un reparto de poder, la re-reelección de Menem, para a su vez concederle 11 senadores a la Unión Cívica Radical, bueno, eso ya pasó. Ahora tenemos que pensar el proyecto político en serio y de fondo y a eso estamos enderezados. Yo en lo personal soy contrario a las re-reelecciones, pero es una opinión personal nada más. Creo que la que tiene mayor convicción republicana en este sentido es Cristina Fernández de Kirchner. Yo veo en la Presidenta de la República una persona incapaz de manosear la constitución en beneficio propio. Creo que en eso Cristina tiene convicciones claras y no tengo ninguna duda. Ahora, es posible que el Estado hoy no tenga un sistema federal de educación, que no pueda intervenir en la minería, que no pueda prácticamente intervenir porque ha sido feudalizado el petróleo, entre otras cuestiones. Por eso sería muy sano para la Nación, superada la noche de los 90, la trágica noche de los 90, que bueno, ese Estado neoliberal del 94 impuesto por el consenso de Washington y bueno, con su brazo ejecutor que fue el Pacto de Olivos, bueno, sí es posible pensar algo que supere eso.